Saludos mi gente y pueblo dominicano, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, una vez más con ustedes en Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy quiero informarle a todos ustedes que se han confirmado tres casos nuevos de coronavirus en nuestro país, República Dominicana. Según el Ministro de Salud Pública, en unas informaciones emitidas anoche a través de una entrevista que les realizaron, este informó de que hay tres casos nuevos confirmados de coronavirus en nuestro país, República Dominicana, donde uno de ellos se encuentra ingresado en el Hospital Militar del Dr. Ramón de Lara, acá en Santo Domingo. Dos de ellos, uno se encuentra localizado en Santiago, es un jovencito de 12 años de edad, y una señora que se encuentra en Villarribas, eso en San Francisco de Macorís. Vamos a ver las informaciones que emite el Ministro de Salud Pública en la entrevista que les realizan. También le preguntan por la canadiense cómo se encuentra. Y estos tres casos, más los dos casos anteriores, el italiano y la canadiense, sumarán cinco casos confirmados de coronavirus en nuestro país. El Ministro informa de que la señora se escapó del centro de salud donde estaba ingresada. Así que vamos a ver esos dos videos, uno donde el Ministro de Salud Pública dice que la señora tiene coronavirus, y otro donde la señora dice que ella no tiene coronavirus. Así que vamos a ver las dos entrevistas. Ministro, ¿cómo continúa la canadiense que dio positivo el coronavirus? Está bien, está bien, sigue estable totalmente. Quiero aprovechar para informar que tenemos tres casos nuevos. ¿Confirmados? Ya confirmados con laboratorio, con lo cual sumamos ya cinco casos. ¿Y de quiénes se tratan? Se trata de personas que han estado por Italia, una ciudadana dominicana que vive en Italia, vino de vacaciones, una joven de 29 años que también estuvo en Milán, en Italia, ese es otro caso, y otro que es un niño de 12 años de una familia que estuvo también de visita por allá y ha llegado y haya dado positivo en los exámenes. ¿Dónde están ingresadas estas tres personas? En la Fuerza Aérea está la joven de 29 años. Los otros dos en San Francisco de Macorís y uno en Santiago. ¿Y cómo es el estado de ellos? Los sesos gripales es lo que tienen, pero en el caso de San Francisco de Macorís la señora se escapó y ha sido localizada allá en Villa Arriba, que está en su casa, vive sola. Y la otra familia también se fue contra toda la indicación y están las direcciones provinciales atendiendo y negociando con esa familia el manejo del caso. Voy a seguir viendo el segundo video sobre la doña que se localiza en su residencia. Cuéntenos, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando ahora mismo es que el doctor de la sanidad de Santo Domingo me está acusando a mí que yo tengo el virus de... ¿cómo se llama? El coronavirus, porque yo llegué de Italia y llegué a la clínica del siglo XXI a poner... porque me dolía mucho el pecho y ahora en todas las redes sociales yo estoy que tengo el virus. Porque yo le pedí a ese doctor esta mañana que viniera y me dijera que me mostrara el papel donde dice que yo tengo el virus. ¿Estuvo interno a usted? No, me di este documento firmado de él y de mí. Por si salía positivo, él venirme a buscar a mi casa. Entonces dijeron... ¿Usted visitó algún centro de salud? El siglo XXI. ¿Y cuando usted llegó al aeropuerto no hubo ningún tipo de medidas? No, no. ¿Qué tiempo tiene usted que viene? Yo llegué el 26 de febrero en el vuelo 6501 Iberia a las 3.35 de la tarde. ¿Cómo se siente usted en el estado de salud? Usted no me está viendo. ¿Cómo usted me ve? ¿No tiene algunos síntomas de nada? De que tomé todos mis medicamentos que me dieron. ¿Qué se sentía usted cuando fue al médico? Cuando fui al médico me sentía, me dolía mucho el pecho. Pues ya habían pasado fiebre, pero ya me dolía mucho el pecho. Digo, no, me voy para el médico. Y fui al médico. Y allá cuando me iban a hacer la placa llegó la gente de sanidad y dijeron que yo me metieron de aparte, que se yo qué, que se yo cuánto, porque yo dije que llegué de Italia. ¿Por qué? No tengo nada que encontrar. Si estoy enferma, estoy enferma. ¿Cuál es el problema? Entonces, en el día de hoy ha corrido la voz de que aquí en Villarriba hay una persona infectada. Sí, a mí me da fastidio. ¿Por qué? Porque yo no estoy infectada nada. Porque es un doctor que se me presentó a mí aquí en mi casa, sin devisa, como un civil normal. Si yo estoy infectada, si usted viene como doctor, ¿tiene que venir cubierto de algo? Y él vino normal ayer. Y esta mañana porque vio que yo estaba abriendo mi marquesina, que iba a comprar una tarjeta porque estaba lloviendo, me vino a decir, a ponerme en todas las redes sociales. No, eso no me gustó. Ahora, en caso de que sea realidad, que sea positivo el análisis, ¿estás dispuesta a... A curarme, claro, claro. Una, pago un seguro muy caro. Me puedo ir a cualquier clínica curando. Y vivo solo en mi casa, que si quieren mandar un doctor que me lo manden a mi casa. Claro que sí. ¿Eso documento que usted tiene en qué clínica? Esa es la clínica, el doctor que me lo filmó, porque yo estaba consciente de que yo iba a estar en mi casa a trancar, que no iba a salir. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo el doctor va a decir que yo me escapé del hospital? Que yo me escapé de la clínica. Eso es falso, entonces. Eso es falso. Porque estoy en diablo de una maldita dirección escapándose. ¿Su mensaje, entonces, cuál es? Pues el doctor, que un buen charla está. Que se ponga en su puesto. Que no esté haciendo daño en las redes sociales. Dígame su nombre otra vez. Orael Herrera Díaz. Bien, señores, ahí tienen el video de la señora, la cual tiene sus documentaciones. Quiero saber su opinión. Si en verdad el Ministerio de Salud Pública se está equivocando con respecto al manejo de estos pacientes, que ellos alegan que no tienen coronavirus. Simplemente tiene la historia de que vinieron de Italia y están acá de vacaciones. Entonces, quiero saber sus opiniones. Y ahí están los casos. Les seguimos informando sobre los siguientes casos que siguen apareciendo del coronavirus. El doctor Rey nos estuvo con ustedes. Gracias por visitarnos y ver estos videos. Adiós.